Música Amigos bienvenidos a este quinto video de este tutorial de programacion de como aprender a programar en C++ En este video estaremos aprendiendo un poco mas, este video creo que es muy importante porque estaremos aprendiendo condiciones Que es algo muy grande en el lenguaje y tambien estaremos aprendiendo un poquito de entradas para el usuario Entonces vamos a empezar, lo primero que tenemos que hacer, lo primero que vamos a hacer en este programa es preguntarle al usuario cuantos años tiene Así que ya esta parte de nuestro programa va a quedar obsoleta, es decir vamos a borrar esto y simplemente vamos a declarar la variable edad sin darle un valor Y lo que vamos a hacer es imprimir en pantalla, con la instrucción de imprimir, vamos a imprimir la pregunta cuantos años tienes Y vamos a ponerle después de esto el nombre del usuario Al final le vamos a poner esta instrucción que es endll que basicamente lo que hace es hacer el salto de linea Porque si no estaria todo pegado, lo que estamos imprimiendo ahorita aqui es bastante simple Ahora, para capturar la informacion que nos va a meter el usuario tenemos que usar otra instruccion nueva que es muy parecida al seout En lugar de llamarse seout, porque out quiere decir salida, se llama sein, porque in quiere decir entrada Así que vamos a hacer lo mismo, vamos a ponerle sein y vamos a ponerle estos signos pero ahora al revés Porque es una entrada, no una salida Y vamos a hacer que lo que el usuario teclee sea igual a la edad Y le ponemos un punto y coma al final porque le estamos preguntando al usuario cuantos años tienes Y el usuario va a poner su edad y eso que ponga se lo vamos a asignar al valor de esta variable edad que declaramos aquí arriba Así que después de esto vamos a poner que el usuario imprima, perdón que la computadora imprima Hola mundo soy el nombre y tengo nuestra edad después de que el usuario haya puesto su edad de manera de entrada Así que le vamos a dar build y te pregunta cuantos años tiene Roberto Yo tengo 23 años y le doy enter y después imprime hola mundo soy Roberto y tengo 23 Si yo hubiera puesto que tengo 50 años el programa imprimiría hola mundo soy Roberto y tengo 50 Pero esto no es todo lo que vamos a ver en este video, vamos a ver condiciones Y vamos a hacer un ejemplo muy simple, vamos a hacer que el programa determine si la persona es mayor de edad o no Y para esto vamos a utilizar una condición Así que lo que vamos a hacer es poner la palabra if, que if es la palabra que define las condiciones Y vamos a ponerle paréntesis y adentro de este paréntesis vamos a poner una expresión Que va a determinar si algo es verdadero o algo es falso Y como queremos determinar si la persona es mayor de edad o no Vamos a ponerle if y adentro del paréntesis edad es mayor o igual a 18 Si esto es cierto va a pasar lo que esté adentro de los primeros, de las primeras llavecitas que estamos abriendo aquí Si la edad es mayor o igual de 18 entonces nuestro programa va a imprimir eres mayor de edad Así que si lo corremos así y yo pongo que tengo 19 años de edad va a decir hola mundo soy Roberto y tengo 19 y después el programa va a imprimir eres mayor de edad Sin embargo si yo le pongo que tengo 16 años simplemente va a imprimir hola mundo soy Roberto y tengo 16 y no imprime el eres mayor de edad porque no entra en esta condición Y si queremos poner algo que pase si es que no entra la condición podemos usar la instrucción else y abrimos otras llavecitas Y podemos hacer que el programa imprima en caso de que la condición de edad mayor o igual a 18 no se cumpla Podemos hacer que el programa imprima no eres mayor de edad Así que ahora si corremos el programa y el usuario no es mayor de edad va a imprimir esta parte del programa Va a imprimir no eres mayor de edad en lugar de que se quede en blanco Y esto es gracias a que pusimos nuestro else así que si ponemos 16 dice hola mundo soy Roberto y tengo 16 no eres mayor de edad Y si ponemos 18 la condición si se cumple entonces va a imprimir hola mundo soy Roberto y tengo 18 y eres mayor de edad Así que este es el video de introducción a las condiciones que son una herramienta poderosísima y bastante usada en los programas en general Así que ojalá que hayan aprendido algo y nos vemos en el siguiente video en donde estaremos aprendiendo acerca de los force o acerca de los ciclos Un tipo de ciclos y también es un tema muy interesante que no se pueden perder Así que ojalá que estén bien ojalá que hayan aprendido algo y les mando un abrazo